Adilila 2.97 Traducción y significado por su Divina Gracia La personalidad de Dios, Sri Krishna, disfruta de sí mismo en seis expansiones primarias. Sus dos manifestaciones son Pravab y Vaivab, significado. Ahora, el autor del Sri Chaitanya Charitambhita comienza la presentación de la personalidad de Dios Krishna en sus expansiones innumerables. El Señor se expande principalmente en dos categorías, Pravab y Vaivab. Las formas Pravab son plenamente potentes, como Sri Krishna, y las Vaivab son parcialmente potentes. Las formas Pravab se mantienen en relación a alguna potencia, pero las formas Vaivab se manifiestan en relación a excelencias. Las potentes manifestaciones Pravab tienen también dos variedades, temporales y eternas. Las formas Mojini, Hamza y Sukla se manifiestan solo temporalmente, en una era en particular. Entre las otras Pravab, que no son muy famosas según la estimación material, están Dambantari, Rishava, Vyasa, Datatreya y Kapila. Entre las formas Vaivab, Prakash, están Kurma, Matsya, Naranarayan, Baraja, Ayagriva, Prinigarva, Baladeva, Yajna, Vidhu, Satyasena, Hari, Vaikuntam, Ajita, Bhamana, Sarvabauma, Rishava, Bisbaksena, Dharmacetu, Sudama, Yugespara, y Brihadhahu, Brihadhanu.